Bienvenidos a la asignatura diseño de plantas industriales. Es una asignatura obligatoria de especialidad. Se ubica en el octavo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial. Tiene como prerequisito la asignatura proceso de manufactura y es prerequisito de la asignatura planificación y control de la producción. Desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal medioambiente y sostenibilidad y la competencia específica diseño y desarrollo de soluciones. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite proponer un diseño de plantas industrial para una producción eficiente, cumpliendo con los estándares de medioambiente, seguridad y salud ocupacional. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Definición de distribución en planta. Principios y tipos de distribución en planta. Factores que intervienen en la distribución. Métodos para una distribución en planta. Utilización de ordenadores. Movimientos de materiales. Estudio de una propuesta de instalación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de presentar un diseño de planta industrial que logre una producción eficiente, con comodidad, seguridad y protección del medioambiente, acorde a la naturaleza y circunstancia de la industria, aplicando la metodología de distribución de planta de cualquier tipo de empresa e interpretando los indicadores de evaluación de alternativas de distribución de planta. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.